Actualidad Deportiva 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 contra el Barrio Reyes de San Justo, Talleres de Paiva ganando 1 a 0 contra San Martín de Montevera, el partido entre Central del Besia y el Pirata de los Apayos terminó empatado por 1 a 1, Arroyo Leyes ganó por 5 a 0 contra Alma Fuerte del Besia por 0. Vamos a la categoría, la octava, Videla se impuso ante 2 a 0 contra el Barrio Reyes, Talleres de Paiva ganando 3 a 0 contra San Martín de Montevera, Central del Besia ganando 3 a 0 contra el Pirata de los Apayos y Arroyo Leyes nuevamente goleando 4 a 0 a Alma Fuerte del Besia. Ahora pasamos a la categoría, a la séptima, perdón, ganando Barrio Reyes 2 a 1 contra el Polideportivo de Videla, San Martín de Montevera 3 a 0 contra Talleres, Central del Besia hizo una goleada de 7 a 0 contra el Pirata de los Apayos y Alma Fuerte del Besia ganando 2 a 0 contra Arroyo Leyes. Vamos a la categoría, a la sexta, Videla ganando 3 a 1 contra el Barrio Reyes el Polideportivo, San Martín de Montevera ganando 3 a 0 contra Talleres de Paiva El partido entre Central del Besia y el Pirata de los Apayos terminó empatado por 0 a 0. Luego Arroyo Leyes ganando 4 a 1 contra Alma Fuerte del Besia y en la quinta división, la última, Videra se impuso por 3 a 0 contra el Barrio Reyes San Martín de Montevera terminó empatado por 3 a 3 contra Talleres de Paiva Central del Besia ganando 2 a 0 contra el Pirata de los Apayos y Alma Fuerte del Besia por 2 a 0 ganó ante Arroyo Leyes. Esos fueron los partidos que se disputaron este fin de semana y aquí tenemos un poquitito de imágenes de lo que estuvo sucediendo en la localidad de Videla ante el Polideportivo de Videla versus el Barrio Reyes de San Justo. Voy a volverme loco de noche poco a poco te estoy soñando vas a volverme loco de noche poco a poco te estoy soñando me vuelo con tan poco de noche somos todos cantando vas a volverme loco de noche poco a poco te estoy soñando si me pedís quedarte un rato más si querrís mirarte no puedes más voy a volverme loco voy a volverme loco de noche poco a poco soñando soy uno cualquiera un lugar que no para de buscar somos muchos cualquiera que no paran de buscar un lugar que no nos duela un lugar que no me va a volverme loco de noche bueno, ahora sí, llegamos al final de lo que es Actualidad Deportiva le vamos a comentar que este fin de semana nuevamente va a haber diferentes partidos en donde se van a enfrentar el Barrio Reyes versus San Martín de Montevera Colón de Emilia versus el Polideportivo de Videla el que todo Videla llama como el famoso clásico también tenemos Central de Elbecia versus Anguyá de Callastá y el Pirata de los Zapallos versus Arroyos Leyes así que esos son los partidos de este fin de semana invitarlos a todos a que participen de los diferentes partidos de las localidades apoyar esta pequeña liga a los clubes que hacen día a día posible que los niños tengan una actividad física que realizar dentro de sus localidades así que esto es sumamente importante vamos a dejar la página web para que ustedes la visiten para que se enteren un poco más de las posiciones, de los jugadores, los máximos goleadores que es www.ligapayvense.com.ar de ahí es donde nosotros obtenemos toda la información de cada fin de semana y bueno, recordarles el número telefónico el 03498 15 522 616 para que nos escriban se contacten con nosotros nos manden alguna foto de los torneos si ustedes pueden participar y nos envíen algún videito también ahora si nos despedimos nos encontramos nuevamente el día viernes seguramente con todo lo que va a estar sucediendo este fin de semana y les deseamos a todos que tengan un excelente jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!